Imagina estar en tu sala, en medio de la noche, afuera está oscuro y en silencio, y tú, en tu sala, estás viendo el tiempo pasar, quizá un rato de lectura, quizá trabajando en la pila de deberes a entregar la próxima semana, o simplemente, escuchando la radio tranquilamente, cuando de repente, escuches un grito desgarrador que te hiela la sangre, y que por más que tu mente dice que observes a través de la ventana, tu cuerpo se niega, a acercarse a las cortinas, por miedo, que algo te esté esperando, al pie de tu ventana, esperando para llevarte. Hoy es 20 de noviembre de 2021, mi nombre es Angelo, y esto es Radio Tenebris, en 66.6 FM. Y esta noche, hablaremos acerca de uno de los íconos del terror más famosos en todo Latinoamérica, nada más y nada menos que de La Llorona, una mujer que ha sembrado el terror en las calles a lo largo de Latinoamérica, y especialmente, en México. Así que, cierra los ojos, apaga la luz, y escucha. La Llorona, la luz, y escucha. La leyenda de La Llorona, es una leyenda que ha cautivado a los amantes de las leyendas y de las historias de terror, no solo por la trágica historia, sino por lo siniestro que puede llegar a resultar. Como buena leyenda que ha traspasado las fronteras de su lugar de origen, e incluso al interior del mismo, la leyenda de La Llorona tiene muchas versiones, pero todas van sobre la misma línea central. Una versión de los hechos, está basada en la época colonial de México, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Una mujer indígena era amante del caballero español de Alta Alcurnia, ya sabéis, de esos españoles de una alta posición económica que llegaron a este continente. Después de tiempo de relación, cuando la mujer le pidió a su amante que formalizaran lo suyo, éste se negó. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había hecho por él, después de haberle dedicado su amor, su cuerpo y su todo, rechazarla solo porque no era de su clase. Ciega por la ira, esa noche la mujer tomó a sus hijos, producto de sus relaciones con este hombre, y los llevó al río, cercano a su casa. Allí, en medio de un torrente de sed de venganza y de odio, empuñó un arma punzocortante y atestó varios golpes mortales a sus hijos. Con cada estocada, desahogaba en ellos el deseo de venganza y el despecho ante el rechazo que había vivido horas antes. Puñalada tras puñalada, en esta sangrienta catarsis, junto con el agua del río, corría la sangre de sus hijos. Una vez acabado el macabro evento, ella recobró la razón y pudo contemplar lívida su atroza hazaña. Intentó llena de desespero hacer algo, pero ya era tarde. Ante el atroz ataque, sus pequeños habían perecido de forma irremediable. A partir de entonces, y hasta el día de hoy, ella vaga por las poblaciones y generalmente cerca de los ríos, en busca de sus hijos, y entonando su característico lamento por el cual todos la conocen. Otra versión de la leyenda dice que la llorona fue una mujer llamada María, que nació en un pueblo pequeño y humilde. Tenía una gran belleza y había cautivado y capturado las miradas y la atención de todos los hombres de su pueblo. Se decía que pasaba sus días haciendo cosas típicas de la gente rural, pero en las noches que ella salía a los clubes y a los bares, seducía a todos los hombres que la veían. Pero María también tenía dos hijos varones que ella dejaba solos cuando salía a hacer la calle. Un día, una persona de su pueblo encontró a los niños muertos en el río. Algunos decían que ella misma los había asesinado, pero otros decían que los bebés murieron simplemente por su negligencia. Asimismo, una tercera versión explica que una mujer buena y llena de amor se casó con un hombre rico, el cual siempre le regalaba todo cuanto deseaba. Pero después de que ella parió a sus dos hijos, él comenzó a cambiar, ya no era el mismo. Tomó una vida de mujeres y alcohol, y desaparecía a veces, incluso por meses. Tal parecía que a él ya no le interesaba su esposa, y que cuando por fin regresaba a casa, lo hacía únicamente con el fin de visitar a sus hijos. Una noche, mientras su mujer andaba con sus niños por la calle, él vino en un carruaje solo para ver a los bebés. Él no hizo caso a María, y al suceder esto, ella perdió el control. Y enfurecida, se llevó a sus criaturas al río, donde las ahogó. Si ella no podía tener el amor de su hombre, entonces nadie lo tendría, aunque fueran sus propios hijos. Al darse cuenta de lo que había hecho, persiguió al cuerpo de sus hijos que flotaban muertos río abajo. Cuando por fin los sacó del agua, supo que era imposible salvarlos. Desde entonces, la mujer pasaba sus noches vagando por las calles del pueblo, llevando su vestido blanco y largo, llorando, lamentando el acto que había cometido. Sea cual sea la versión de la llorona, siempre se puede encontrar que es una mujer de larga cabellera, vestida de blanco, que deambula por los sitios oscuros y solitarios, en busca de aquellas pequeñas criaturas que la ira y el resentimiento la arrebataron, y estará toda la eternidad, buscándolos hasta encontrarlos, llorándolos cada noche. Si te ha gustado esta transmisión, no olvides dejar un comentario, tu like y compartirlo con todos tus conocidos, para que el contenido llegue al máximo de personas disponibles. Si te gusta un contenido más reflexivo, te dejo el link a mi canal principal, en la descripción del video, donde puedes encontrar otro tipo de temas. Antes de finalizar con esta transmisión, me gustaría añadir un dato bastante curioso. Se dice que una forma de identificar si la llorona te persigue o a tus hijos, es muy sencillo. Si la escuchas muy cerca de ti, quiere decir que se encuentra lejos, y que aún, tienes oportunidad de escapar. En cambio, si la escuchas lejos, casi como un susurro, quiere decir que está más cerca de lo que crees. No olvides sintonizarnos la próxima vez, para otra agradable historia, llena de terror e intriga. Mi nombre es Ángelo, y esto fue Radio Tenebris, en 66.6 FM. Y no olvides, encender la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!